Vamos a compartir con ustedes ahora una información que ha preparado nuestro compañero Francisco Javier Mena, hablando sobre Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, es el autor, confeso, de la muerte de Orlando Jorge Mera. A pesar de que el Ministerio Público lo define como un hombre con conduta de asesino, frío y calculador, el empresario Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, alias Caranday, no calculó bien que matando a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, y su amigo de infancia, corría el riesgo de caer en manos de la justicia y enfrentar una condena de hasta 40 años. Caranday, que nació un día del maestro, el 30 de junio de 1965, en la culta y olímpica ciudad de La Vega, cumplirá 57 años en menos de tres semanas y si los jueces que lo juzguen le imponen la pena máxima por el delito que cometió, estaría saliendo de la cárcel después del 2060 con casi 100 años de edad si es que logra sobrevivir a los rigores de la prisión. De Caranday se sabe que fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, hijo del mayor general Fausto Miguel Cruz Ramírez, un exjefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana durante la Segunda Era de Balaguer y puesto en retiro por el expresidente Hipólito Mejía hace casi 20 años. Ya en poder de la justicia y con 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción, Caranday pone su esperanza en la pericia de los abogados que lo defienden con el argumento de que su cliente no es un asesino, pero las evidencias lo condenan. Hoy, su destino está en manos de la justicia. Pudo haber cometido el hecho y aún así, aún así, no es culpable. Aquí se va a teorizar mucho, pero de lo que se trata el caso es de un asesinato vulgar. Según ha trascendido luego de la tragedia, la inconformidad de Caranday con su amigo de infancia comenzó a drenarla con airadas amenazas contra funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se movía con la libertad que da el hecho de ser un hombre de la confianza del jefe. Con el proceso judicial en marcha, corresponde a las autoridades determinar las razones que dieron origen al suceso y justificar los motivos que tuvo Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota para asesinar al delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Hasta la fecha, se habla de permisos no otorgados para la exportación de baterías usadas a la empresa Aurungavia S.A., a la que Caranday habría solicitado sobornos, explotación de minas de agregados para la construcción y otros detalles que no forman parte del expediente de solicitud de medidas de cohesión presentado por el Ministerio Público. Fuera del ámbito judicial, los detalles poco importan. Una emoción inadecuadamente manejada deja a dos familias en desgracia. La pérdida de Orlando, abogado por demás, es la más sensible, pero detrás de todo está su familia y la de nuestro asistido. La verdad es que esto ha sido una tragedia que de ambos lados ha sido muy difícil. Le pedimos por favor respeto y tratar de mantener la cordura y nada, respeto para ambas familias. Tras el crimen de Jorge Mera, Caranday buscó la ayuda de una iglesia para entregarse a las autoridades y parece que tendrá que seguir buscando de Dios a pesar de que ya tiene el perdón de la familia de Orlando. Porque la justicia, absuelve o condena, pero no perdona. Para Proceso, Francisco Javier. Pues vamos a compartir ahora la historia de Félix Montano sobre el hecho, la muerte de Orlando Jorge Mera. Era un lunes cualquiera, con las intríngules del primer día laboral de la semana. Se acercaba el mediodía y la capital estaba bañada de un sol incandescente. Una noticia estremecía el ambiente. El ministro de Medio Ambiente había resultado herido en un tiroteo. Los reporteros salieron como torpedos hacia la sede de la institución. Y sin aún llegar, se confirmó, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, había muerto. La noticia se regó como pólvora, causando un impacto inusitado en la población. Y la industria del rumor llegó a su máxima producción, ya que nada se sabía. Los reporteros iniciaron la transmisión del atípico ambiente y solo se decía que un amigo suyo, llamado Miguel Cruz, le había disparado en su despacho. En la sede de Medio Ambiente reinaba la confusión. Un dispositivo de seguridad se apoderó de las puertas. Nadie entraba ni nadie salía. Solo los más cercanos al malogrado ministro y los organismos de seguridad del estado mostraban su aparataje, lo que hacía más derramático el entorno. Cerca de tres horas estuvo reportando el ambiente en las afueras del ministerio, ya que su cadáver aún permanecía en el interior del mismo. Más tarde, el gobierno reaccionaba con dolor, pues era la primera vez que se mataba a un ministro en el país, y más aún, en el interior de su despacho de trabajo. Luego vendría el perdón al verdugo de su padre, de parte de su hijo, el diputado Orlando Jorge Villegas. Mientras los eruditos y todólogos ponían a producir la fábrica de rumor a su máxima expresión, el día siguiente en una misa de cuerpo presente en la capilla del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader dejó claro que debería ser Dios quien lo perdone por la muerte de su ministro y amigo. La familia, una familia de profundas raíces católicas, incluso para hacer un cierre nos dice que perdonan al asesino, en mi caso yo espero que Dios lo perdone. Pero sí, nosotros tenemos que continuar continuar con nuestra responsabilidad. Luego el féretro de Orlando Jorge Mera fue llevado a la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln, donde las escenas de dolor y solidaridad comenzaron a alcanzar grado superlativo. Personalidades de diversos litorales políticos y sociales llegaron allí a darle el último adiós al tristemente muerto Orlando Jorge Mera. Ya divulgada la noticia de que el ministro de Medio Ambiente murió por haber rechazado el permiso de exportación de baterías usadas, la indignación tomó más cuerpo y creció la solidaridad. Más tarde el cortejo fúnebre del ministro muerto se trasladó a la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno, donde recibió los honores por su alto nivel de dirigente de esa organización. Más tarde llegó la hora de despedir al asesinado ministro en el cementerio Jardín Memorial. Eres un ejemplo de que el que persevera triunfa. En tu carrera, como todo el mundo, tuviste altas y bajas, pero nunca te cansaste. Ya entendí tu amor por los maratones. Ya entendí tu amor por las corridas, las carreras. Era un tema de perseverar. Ese era parte de tu espíritu. Y creo que sobre todo, papi, a los que somos jóvenes, a las nuevas generaciones, que a veces queremos ir más rápido de la cuenta, nos diste una lección tremenda. Descanse en paz, señor ministro. Para proceso, Félix Montán. Declaramos tres días de duelo por la muerte de un ministro, dirigente importante del partido oficial, Orlando Jorge Mera, hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco. Qué acontecimiento más lamentable, cuánto dolor para toda la familia dominicana, que no sólo para el gobierno, para los dirigentes, miembros del partido oficial, el PRM, sino para todo el país. Porque no creo que un solo dominicano que haya recibido la noticia haya sido indiferente y no haya sentido dolor, tristeza por este acontecimiento.